La vida y el triste final de Keith Andes Hijo del señor y la señora William G. Andes, nació en Ocean City, Nueva Jersey. A la edad de 12 años, apareció en la radio. La familia se mudó a Upper Derby, en Pensilvania, cerca de Finadelfia. Encontró allí trabajo en la radio cantando y actuando a lo largo de sus años en Upper Derby High School. Asistió a St. Edward's School, Oxford, y se graduó de la Universidad de Temple, en Filadelfia, donde fue miembro de la Fraternidad Sigma Pi, en 1943, con una licenciatura en Educación. Mientras estuvo en Temple, no participó en el programa de teatro de la universidad, pero pasó su tiempo trabajando como disc-yokey para las estaciones de radio KYW, WFIL y WIP. Después de graduarse de Temple, estudió canto en el Conservatorio de Música de Filadelfia. Era conocido por su voz de barítono. El segundo actor principal de las décadas de 1950 y 1960, Keith Andes, encajaba en el molde de alto, guapo, fornido y altamente viril, que abarcaba a personajes como George Nader, Guy Madison o Geoffrey Hunter. Puede que no sea tan recordado como el anterior. Logró mantener una sólida carrera en la radio desde los 12 años, en el teatro, la televisión y en el cine durante más de tres décadas. Keith regresó a Hollywood en los años de la posguerra y obtuvo el papel de uno de los hermanos de Loretta Young. Los otros son Lex Barker y James Arnes, en la película clásica The Farmer's Daughter, en 1947. Su físico envidiable y su buena apariencia fotogénica hicieron que el rubio fuera una opción obvia para continuar tanto en aventuras difíciles como en dramas de pastel de carne, pero su producción fue bastante mínima. En Choque de Noche, de 1952, uno de sus mejores papeles coqueteó intensamente con una joven Marilyn Monroe, y en Barba Negra, El Pirata, de 1952, demostró algunas habilidades de experto de capa y espada. Clash by Night es un drama de cine negro estadounidense de 1952 dirigido por Fritz Lang y protagonizado por Barbara Stanwyck, Paul Douglas, Robert Ryan, Marilyn Monroe y Keith Andes. La película está basada en la obra de 1941 de Clifford Odds, adaptada para la pantalla por el escritor Alfred Hage. Es la primera película importante en dar crédito a Monroe antes del título, aunque con la cuarta facturación. Durante el rodaje aparecieron las ahora famosas fotos desnudas del calendario de Monroe y los reporteros pululaban alrededor y acosaban a la actriz, creando una distracción considerable para los cineastas. Mike Doyle regresaba a su ciudad natal, el pueblo pesquero de Monterrey, en California, después de 10 años en la costa este. Joe, su hermano pescador, no estaba contento de verla, pero la acepta de nuevo en la casa familiar. Su novia Peggy es más acogedora. Mientras tanto, en musicales, Keith demostró que tenía un barítono resistente. Ganó un Theatre World Award por The Chocolate Soldier en 1947 y posteriormente protagonizó Kiss Me Kate con Ann Jeffries de TV Stopper en 1953. Más notablemente apareció junto a Lucille Ball en su único musical de Broadway, Wildcat, en 1960, terminando las cosas interpretando como Don Quijote durante más de 400 funciones en Man of la Mancha en 1968. Irónicamente, los estudios de cine no se aprovecharon de la destreza musical de Keith, apareciendo en un papel suave con Jane Powell y cantando un número musical en The Girl Most Likely en 1957. Además de numerosas apariciones episodicas en programas tan populares de los años 60 y 70, como Half Gun Will Travel, The Rifleman, 77 Sunset Strip, Perry Mason, The Outer Limits, Daniel Boone, The Andy Griffith Show, Star Trek, Veo Veo, Petticoat Junction, Gunsmoke, Cannon y Buck Rogers en el siglo XXV. Keith protagonizó dos series de televisión, This Man Dawson en 1959 y la sitcom Glynis en 1963, esta última protagonizada por la popular actriz británica Glynis Jones. Ambas fueron de corta duración. Ocasionalmente encontró trabajo de doblaje. Después de un papel secundario en la película Injusticia para Todos de 1979, Keith hizo su última aparición como el padre Adam en la película para televisión Blinded by the Light en 1980. Luego se retiró, compró y vivió en un barco y realizó vuelos charter en viajes a Catalina y México. El 30 de noviembre de 1946, Andes se casó con Jean A. Cotton, una enfermera en Upper Derby en Pensilvania. La pareja se divorció en 1961. Tuvieron dos hijos, los músicos Mark Andes en las bandas Spirit, Jojo Gun, Firefall y Heart, y Matt Andes, también miembro de Spirit y Jojo Gun. En 1961 se casó con Sheila Hackett durante un receso en Wildcat. El 11 de noviembre de 2005, Andes fue encontrado muerto a la edad de 85 años en su casa en Santa Clarita, California. Había estado sufriendo de cáncer de vejiga y otras dolencias. Había sido fumador. Su muerte fue dictaminada como suicidio por asfixia, según un informe de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles. Sus restos fueron donados a la ciencia médica. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Kid Andes. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!